Te voy a enseñar a cumplir la misión del cerdo borracho y encontrar la segunda reliquia, escondida en una de las zonas ocultas del capítulo 2. Tu primer encuentro con el cerdo borracho será en un área abierta más allá del santuario de Llanura Roca Eterna, ubicado en el acantilado del terror. Para llegar a esta zona simplemente avanza desde el punto de control hasta encontrar una pequeña valla de madera. Puedes saltarla o romperla y encontrarás al cerdo borracho sentado en una roca más allá de la valla. Al hablar con el cerdo borracho descubrirás que necesita un objeto llamado piedra sobriedad que se encuentra en el puente reposaviento. Para obtenerla deberás derrotar a la vanguardia del tigre que se encuentra en el templo del tigre agazapado. Una vez lo hayas vencido sigue el camino que sale de la parte trasera de la arena hasta llegar al santuario del guardián del puente de reposaviento. Desde ese punto cruza el puente cercano y dirígete a la esquina trasera izquierda del pueblo. Allí encontrarás una olla que tiene un brillo especial y al romperla te otorgará la piedra sobriedad. Deberíamos regresar a la llanura roca eterna para entregarle la piedra al cerdo borracho. El puerco se levantará, mencionará que tiene hambre y también dirá que se dirija al templo del tigre porque allí recuerda que hay algo de carne. Si nos dirigimos a la entrada del templo del tigre es allí donde lo encontraremos subiendo unas escaleras a mano derecha. Para que se mueva deberemos entregarle un loto de jade. Si no lo tenemos encima podremos comprarlo en la tienda del altar. También lo puedes encontrar en los charcos de agua de la cresta del viento amarillo. Uno de ellos se encuentra en el primer altar del capítulo 2. Una vez más deberemos volver a llanura roca eterna donde encontramos inicialmente al cerdo borracho. Esta vez el personaje te desafiará a un combate. Y al derrotarlo pasará por una grieta en las grandes puertas cercanas. Después de la batalla tú también podrás atravesar la grieta. Entrar de esta forma al reino de Sahali. Aquí te enfrentarás a dos jefes. El primero de ellos, el protector de la puerta, Vanguardia Tigre, que se encuentra justo más allá del santuario. Un poco más adelante podremos encontrar una gran rata que tiene un tambor. Justo allí después de hablar con ella podremos enfrentar a Fuban. Un enorme escarabajo que tiene una cabeza de piedra a sus espaldas. Cuando derrotes a Fuban volverás a las puertas por las que nos colamos para llegar a este reino y recibirás como recompensa el segundo artefacto del juego, Somete Vientos. Hasta aquí llega la guía del jabalí. Espero que te haya ayudado a conseguir el segundo artefacto del juego. También espero que disfrutes de estos jefes que la verdad son espectaculares. No olvides que tienes el índice de guías en la descripción. Nos vemos en el próximo vídeo con más. Un saludo y hasta muy pronto.